Y sé que mucha gente dice, quiero comer intensamente cosas deliciosas Y yo les voy a hablar de alimentos que tienes que tener en tu estilo de vida Para decirle bye bye a la grasita que tienes de más Que son deliciosos y los puedes utilizar este fin de semana Además de que tienen otras virtudes ¿Qué tal te caería a ti? Una birria de la polar Sí, podría ser Nada de la polar, nada de la polar Oye, de repente vemos una peli, nada de la polar Vemos una peli y decimos, queremos una rica botana ¿Cómo les querían unas nueces? Miren, la nuez es algo delicioso Aumenta muchísimo su volumen ¿En qué sentido? Te puede ayudar a crecer músculo Para verte muy definidito, muy rayadito así Sabrosón Entonces, se recomienda mucho tomarla con agüita Entonces te puedes echar tu puñito de nueces Con tu botellita de agua Y eso te va a tener saciado Para no estar ahí en la gula de las papitas Y ese tipo de cosas ¿No? Para cuando veas una peli ¿Las puedo chopear en queso cheddar? ¿Las nueces? ¿Sí las comes con queso? Por supuesto que no Era nada más para ver si podemos darle un valor agregado Es que como tienes gustos randoms No lo dudaría Soy monchoso Soy monchoso Vámonos con un ¿Quiere un postre? ¿Quiere un postre? Pues unas fresas Son deliciosas Y es la fruta que menos engorda Miren, aporta 27 calorías Por cada 100 gramos Tiene vitamina C, vitamina K Ácido fólico, hierro, magnesio Y también nos ayuda si tenemos anemia, artritis Y diabetes Además de que es súper refrescante para este calorcillo ¿Qué está pasando acá en México? ¿Tienes calor? La verdad que sí Desde ayer creo que el calor está bastante intenso Ahora, ¿quieren otro tipo de snack? ¿Qué tal la manzana? La manzana le pueden echar limoncito Le pueden echar tajín Tajín sin sodio Hay uno que no tiene tanta sal Que es buenísimo O pueden picar la manzana Meterla al horno Y hacerse como chips de manzana Es maravillosa Y no saben mujeres Lo que puede hacer la manzana por sus curvas Y también la energía que les va a dar Para que estén on fire fin de semana Entonces, maravilloso Esta fruta La maravilla que tiene Es que atrapa los lípidos Antes de que se conviertan en grasa O sea, en grasa Así ya en el flote ¿No? Entonces es buenísima la manzana Para este fin de semana Ahora, una pregunta Chicos del coro Chicos del coro ¿Qué? Chicos del coro Muchas cosas ¿Les gustan los mariscos? Pues el marisco es buenísimo Miren Mequillones Almejas Langostinos Son súper ligeros Entre 60 y 70 calorías Por 100 gramos Además de que son afrodisíacos Y te va a ayudar a echar la pasión Rico Pues También te va a ayudar A que tengas un abdomen espectacular Se recomienda que los cocinen al vapor O a la plancha Entonces este Para que no engorden Y no le tiren Todo lo light que trae ¿No? Langosta per se Es afrodisiaca La langosta es muy rica ¿Te gusta la langosta? Nada más sugerirla ¿A ti? A mí sí ¿A ti? Con mantequilla No me gusta la mantequilla No como mantequilla Oigan Bueno Otro snack que podemos tener Son los apios Yo sé que la mayoría de la gente dice Apio con ranch Apio con blue cherry Blue cheese ¿No? O sea, no Eso es lo único que no le recomiendo Ah, ok Pueden echarse apio Sin ningún aderezo Ni con alitas O sea ¿Cómo? Se recomienda el apio Mira 17 calorías Por cada 100 gramos Tiene menos calorías Que el pepino Esto es un gran efecto detox Entonces Puedes hacerte una ensaladita Echarle este apio ganador O puedes comprarte Hummus Creo que ya se los había recomendado Y como es nada Que en lugar de Papita con el hummus Puedes hacerle el apio Con el hummus Es maravilloso De verdad nos va a ayudar A bajar de peso Lo puedes poner en agua En smoothies O como te estoy diciendo O en alitas Por ejemplo En alitas no Por favor Alitas no lo hagan Este fin de semana Otro fruto seco Que es una belleza Son las almendras Porque nos ayuda A que el metabolismo Vaya mucho más rápido Lo único que aquí recomiendo Es que nos echen El kilo de almendras Porfa Nomás hace unas 10 15 almendritas Y se los va a saciar Les va a ayudar a la piel Les va a ayudar al cabello A las uñas Además de decirle Bye bye a los kilitos Que tenemos de más ¿Cómo vas? ¿Qué te va gustando de aquí? Las nueces Las almendras también Halo Yo si me comería 16 16 16 almendras Aguate y pistache Aguate y pistache La que sugeriste Con chilito ¿Cuál fue? Con chilito Con chilito Tajín Sin sodio Ahorita Contigo Esa te gusta Sabemos Martín y yo Lo entendimos No, no, no Sí Yo también El aguacate Alfonso ¿Cómo te quería un guacamole El fin de semana? Espectacular Increíble Superfood Muchísimos beneficios Tiene grasas Pero de las ganadoras Nada más No comerse más De un cuarto De aguacate Al día Para evitar El efecto adverso ¿No? Es maravilloso Lo puedes poner En el desayuno En la comida En la cena Le puedes agregar También aquí El tajín Limoncito Ojitomate Cebollita Chilito Y entonces Es un rico Guacamole Es mi top Es lo más rico Que existe De tu tips A suerte Que me preguntas El guacamole Se lleva de calle El guacamole Tiene la estrella Ya les di Ahí varias opciones Para el fin de semana Para que si pecan Pueden hacer este Pues balance Y que no sé Como una locura En la pecada Exactamente Para estar siempre saludable Nunca Insaludable